Y la verdad fue súper valiosa la conversación que se dio. Creo que es algo absolutamente necesario. Es una muy buena iniciativa, es un nuevo primer paso. La mesa de trabajo que me tocó es innovación y emprendimiento en pregrado. Lo que discutimos es cómo cada una de las universidades ha ido avanzando respecto a eso, cuáles han sido sus problemáticas, cuáles han sido sus aciertos. Se ha generado una dinámica muy interesante, muy productiva. Sacamos bastantes cosas de limpio, bastantes problemáticas que ellos tienen, y eso la verdad nos va a permitir entregar un mejor servicio hacia esta empresa el día de mañana. Lo primero que tiene que pasar y lo más importante es que la universidad tiene que salir a ofrecer su potencial. A abrir la universidad para vincular la academia con la empresa, me parece que es una iniciativa excelente y espero que se materialice lo antes posible.